...un costo, y hay que estar dispuesto a pagarlos. O sea, usted lo que percibe y lo que nos está tratando de decir es que parte de ese andamiaje tuvo como protagonista principal al fujimorismo. No solo el fujimorismo. ¿El apra también? Pero, sí. ¿Qué no le perdona a Alan García? Y ahora tenemos todo para armar una película mejor de la que ha hecho Hernán Bidaur. Bueno, la película de Hernán Bidaur se llama El Candidato, dicho se pasó. ¿Por qué mejor? Porque tenemos todos los ingredientes. ¿Traición? Todos los elementos, los actores, los viajeros, las fuentes de los recursos y cómo se armó el muñeco. Pero, querida Pilar, milagros, milagros. ¿Quién es Pilar? ¿Quién es Pilar? Ah, eso sí es una sorpresa. ¿Quién es Pilar? Yo no quisiera quedarme atrapado en el pasado. No, yo tampoco. Y creo que los peruanos no pretendemos, dicho se pasó esto. Pero, sí hay varias dudas, ¿no? O sea, la rivalidad, la enemistad, no sé, el... No quiero decir odio. ¿Entre usted y Keiko Fujimori va a ser eterno? No, 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 no. Porque usted dijo en un momento que había que matarla con un hacha. No, 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 no. Yo quiero ser muy claro y tu programa tiene la credibilidad como para transmitir mi mensaje una vez más. Lo he dicho ya como diez veces, pero lo vuelvo a decir ahora. Esta vez, dos piropos. Pero, lo siento, mi mente y mi corazón no tienen espacio para el rencor. Ya pasó el 2000, ya pasó el 2011. Segundo, ella ha participado en dos procesos electorales democráticamente. Y ha pasado a segunda vuelta, hay que reconocérselo, tiene una fuerza. Ha pasado a segunda vuelta y ha participado en una contienda electoral democrática que nos ha costado a todos construir esa infraestructura democrática para que ella pueda participar y dar el salto de ser la primera dama de la dictadura a una candidata demócrata. Para usted, hoy, Keiko Fujimori es una candidata demócrata. Ha participado en una contienda electoral democrática y ha sido muy pegada, muy ajustada y ha ganado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero, a ver, este es un cambio, es un giro de timón que no lo esperaba en esta entrevista porque, evidentemente, cuando usted muchas veces le ha dicho la hija del dictador, usted varias veces, incluso esa escena en la que cogió un hacha y que quería quedarle... Y no me quiero quedar atrapada en el pasado, pero eso fue como que Toledo y la relación entre Toledo y Keiko es irreconciliable, pero hoy día usted está diciendo que considera que ella es una candidata demócrata. Dos veces ha participado gracias a los demócratas. Ella ha participado en dos contiendas electorales democráticas. Ha entrado a la segunda vuelta. La segunda vuelta, lamentablemente para ella... Ha perdido. Ha perdido. Entonces le está reconociendo el poder del fujimorismo porque no es gratuito que tengan 73 congresistas en el Parlamento. No distorsiones. Ajá. Una cosa es participar en el proceso democrático y la otra es cómo participas en el proceso democrático. Bueno, ha ganado 73 escaños. Sí. Usted ha perdido la inscripción de su partido. Sí, pero yo... Los guerreros nacen de pie, mueren de pie y renacen de pie. Pero usted lo mataron en esta elección, señor Toledo. Nunca lograrán matar el legado de la recuperación de la democracia. Nunca lograrán matar el legado de reconstruir la economía. Nunca lograrán matar el legado de abrir el mundo para que el Perú pueda exportar sus productos y sus valores. O sea, lo que usted me está diciendo es nunca podrán matar el legado de mi gobierno. Nunca podrán matar el legado de abrir el Perú para que el mundo entre al Perú traiendo sus inversiones y su tecnología. Nunca matarán a Toledo y me volverán a ver en el Bicentenario. ¿Algo así? No, 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 no saltes ahí. Ya le toca. Escrito un libro que, a Dios gracias, nunca pensé que un hombre de cabana iba a producir un best-seller en el mundo. 12 idiomas traducidos, best-seller en los Estados Unidos y en los países de habla inglesa. Se llama el libro La Sociedad Compartida, una visión global de América Latina de aquí al año 2050. Es un libro académicamente irreverente. Estoy mirando hacia adelante. Ahora les toca a los jóvenes, a los jóvenes profesionales. Ya, pero Pedro Pablo Kuczynski no es joven. Es su amigo, es un gobernante que necesita, de alguna manera, apoyo de muchas fuerzas políticas. Y tengo entendido, porque todo se sabe, que usted ha estado visitándolo continuamente en estos últimos días. ¿Qué se están trayendo entre manos usted y Pedro Pablo? Yo creo que Pedro Pablo es un presidente de lujo para el Perú, en cierta manera, porque es un tecnócrata. Conoce la función pública, no solo en mi gobierno, sino durante el gobierno del presidente Fernando Belagunde, que yo admiro mucho. Bueno, usted reconoció en él que le ayudó a estabilizar su gobierno, ¿no es cierto? No. Yo tengo un profundo agradecimiento por todos mis colaboradores. Y digo todos. Los logros o los legados que pudiéramos tener, y hay un libro que se llama Crecer para Incluir, que recoge todo lo bueno y lo malo de nuestro gobierno. Los logros son de mis colaboradores, los errores son míos. Lo ha dicho, lo ha dicho siempre en campaña. Entonces, solo tengo gratitud por ellos, y eso incluye a Pedro Pablo, que ha sido mi ministro de Economía, el primer ministro. Yo lo conversé esto cuando me vino a visitar a Stanford y fuimos a almorzar. Después de que concluyó el gobierno, hemos conversado largo. Yo creo que... ¿Y qué conversan ahora cuando se reúnen en su casa? ¿De qué hablan? ¿De cómo podemos unir a los peruanos para dar un salto cualitativo y dejar de ser un país que está en la cola de la prueba pizza de educación para dar un salto cualitativo a ser un país de educación de calidad, sin malnutrición temprana, con agua potable para todos y con tecnología que nos permita darle valor agregado a nuestra producción y dejar de ser solo una economía primaria exportadora. ¿Usted le va a ayudar? En la medida que yo pueda, yo tengo mis responsabilidades en el mundo, tengo mis responsabilidades en Stanford, tengo mis responsabilidades en la China, en Europa, pero en la medida, el Perú para mí es mi tierra y mis huesos terminarán acá. Sus huesos terminan... Pero, presidente, usted todavía está joven, no hablemos de la ceremonia del adiós final. Usted ha hablado de la China y PPK, uno de los primeros viajes que va a hacer va a ser a la China. De hecho, hay una delegación china que ha venido, entonces, como que la China se presenta como uno de los próximos y grandes aliados de este gobierno. Creo que usted ha estado hace poco en la China, ¿o no? Sí, yo tengo... La Universidad de Stanford tiene un campus... ¿Cierto? ...en Pekín. Ajá. Voy a revelarlo, tengo una invitación para ser un profesor especial, investigador especial de la Universidad de Pekín. O sea, va a pasar una temporada en la China. Cuando... Ah. Después de que termine mi compromiso con Stanford... Ok. ...o haré una pausa. Pero regreso a tu pregunta. Creo que la China es un continente que lo he visto en 35 años desde que voy... ...una transformación extraordinaria. Pero yo no quiero que la China continúe una relación... ...solo de ser comprador de materias primas del Perú. Me gustaría... Estoy diciendo lo que yo pienso. Sí, lo que usted piensa. Sí, tú no, de acuerdo. Eso queremos escuchar. ¿Le gustaría? Me gustaría ver que esta China... ...que nos compra materias primas... ...pueda establecer aquí plantas para darle varola agregado a nuestra producción. No solo en la industria extractiva, en el sector agroindustrial, en el sector manufacturero. Yo quiero que el Perú pueda convertirse en el centro mundial de atracción turística del mundo. ¿Y eso usted se lo ha dicho a PPK? ¿En esas conversaciones? He compartido, hemos intercambiado opiniones con él sobre esto. ¿Puedo saber qué consejo...? Perdón. No, no, yo no estoy en condiciones de darle consejos al presidente electo. Es mi amigo. Le tengo un gran afecto. Pero me gustaría, por ejemplo, que la China pueda incursionar en el sector infraestructura. ¿Que construya? Sí, construcción. Pero no nos van a sacar la ñoña. ¿Carretear? ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, los textileros se quejan de que la China les ha... Cuando han entrado ellos, han generado grandes pérdidas a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, porque los chinos, usted sabe, que venden cosas muy bien y muy baratas. Mi querido Milagros, yo estaba hablando de infraestructura, no estaba hablando de textiles. Sí, pero cuando... Estoy hablando de carreteras. Estoy hablando de carreteras, de trenes, de tecnología. Por eso, nos van a sacar la ñoña a todos, porque ellos saben bien competir en ese terreno. O sea, no van a permitir que una empresa constructora de Perú... Que compitan con los europeos, con los norteamericanos y con los peruanos. Y que gana el mejor. O sea, la propuesta entonces, para tratar de entender, la propuesta de Pedro Pablo cuando habló de los trenes en el mensaje a la nación, ¿se refería a trenes chinos? No, pueden construir, pueden... Mira, la China es el principal inversionista en el Perú y en América Latina. Sí, claro. Más del doble que los Estados Unidos y que Europa. Es el principal socio comercial del Perú y de América Latina. De acuerdo. Lo único que estoy diciendo, oiga, primero no me haga dampen, no me destruya la industria nacional. Segundo, que la industria nacional también se ponga las pilas y sea competitiva. Tercero, diversifiquemos la inversión y el comercio. Ya tienen tecnología, bienvenido sea. Vengan. Vengan. Ahora sí nos estamos entendiendo, porque entonces usted lo que nos está diciendo es, chao Odebrecht, chao Imperio de Brasil, que venga el Imperio de la China. No, que vengan todos y compitan y que produjan el mejor producto. De tal manera que los peruanos también tenemos derecho a beneficiarnos de lo mejor de la competencia. Ya, está bien, de acuerdo. Pedro Pablo se equivocó en esta entrevista que le dio al país. ¿Usted cree que metió la pata al decir que necesitaba jalarse a 30? Hoy día han habido disculpas públicas, han fumado la pipa de la paz, pero usted ha sido presidente. Usted ha gobernado en momentos además muy álgidos. Yo siempre he dicho que si alguien gobernó con todo en contra fue usted, y supo sobrevivir y resistir. Pero también te hago acordar, y perdóname la inmodestia, llegamos a 8%. Sí, claro. No, 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 los legados de su gobierno nadie lo va a negar, presidente Toledo. Pero terminamos con 67%, con Cholo no te vayas. Y además tuvo su baño de popularidad, se fue de Palacio, yo me acuerdo, porque además cubrí ese último día, y caminó Ollanto, hoy día se fue corriendo con el auto y ni siquiera paró. Me queda clarísimo. Yo no voy a criticar a ningún gobierno, a ningún presidente. Sería poco decente... Poco elegante. Elegante criticar a los expresidentes. Pero, ya, ok, está de acuerdo. Pero, la pregunta es si políticamente usted cree que PPK metió la recontrapata, porque él está con un parlamento que puede serle adverso. Son 73 congresistas de fuerza popular que le están diciendo, cuidadito, aquí mandamos nosotros. Ha habido un mensaje a la nación de Keiko Fujimori diciendo, yo las políticas, las reformas que quería hacer, en mi plan de gobierno las voy a ejecutar a través de leyes. Yo quiero saber su opinión como ex gobernante de mi país. Clarito el pescadito. Los dos metieron la pata. ¿De dónde sale la soberbia de decir, yo tengo 73 congresistas, entonces yo voy a hacer que todas mis leyes, que todo mi plan de gobierno sean leyes? El presidente elegido se llama Pedro Pablo Kuczynski, hasta donde yo entiendo. ¿Por qué la soberbia de decir, no te preocupes que te voy a poner en el asador? Que el presidente Kuczynski haya dicho, oiga, no sé si es tan sólido los 73, puede ser. Pero ya, Fernando Zavala, que es un extraordinario, además de ser un técnico, yo he tenido el privilegio de tenerlo como viceministro. Es un gran acróbata, sabe caminar en cuerdas flojas. No, 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 en el buen sentido. Sí, no, por supuesto, estamos de acuerdo. En el buen sentido, no, no. O sea, ¿usted cree que las disculpas públicas de Zavala ponen agua fría a esto que está hirviendo? Pero hay que mirarlo con equilibrio de las dos partes, pero recuerda que uno puede ser provocado, y somos seres humanos. Y Pedro Pablo puede ser alto, gringo, pero es ser humano. Como también la señora Keiko Fujimori. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, es un ser humano. Entonces, para usted, los dos metieron la pata, y los dos tendrían que, no sé, conversar, no sé si conversar, pensando solo en el Perú. ¿Algo así? A mí me encantaría que Pedro Pablo y la señora Fujimori se pudieran encerrar en un cuarto en Palacio de Gobierno y tener un tête-à-tête, conversar sobre el Perú. ¿Solos? Sobre el Perú. ¿Y solos? ¿O con usted de testigo? No, 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 no. Yo no... Entiendo. ¿Usted cree que sería un buen gesto político que ambos se sienten...? Es un buen gesto político que se puedan... Ya. Ya basta, ¿no? Desinflamar... Así es, desinflamar la campaña. El Perú está primero. Ya terminó la campaña. Ahora nos toca caminar de aquí al año 2021. Pero hay sangre en el ojo, ¿no? Usted tiene sangre en el ojo. ¿Yo? Sí. No. ¿No? No. No, no, no. O sea, ¿por qué...? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, presidente. No, a ver, yo nunca entendí y no entiendo hasta ahora por qué usted no fue, por ejemplo, a la juramentación de PPK, por qué Alan García no fue a Palacio, por qué no tuvimos esa foto democrática de tres presidentes vivos, señor, vivos. Usted no está en la cárcel, no está enfermo, está, creo que, lúcido todavía, no lo sé. ¿Y por qué no fue a Palacio? ¿Cómo que creo? No, no, o sea... Recuerda a dónde estoy en el mundo. No, ya lo sé. Lo que pasa es que por qué no nos regalan eso, esa madurez política, García, Toledo, Ollanta y PPK juntos, por Dios santo. Me parece una pregunta muy aguda de tu parte. Y déjame responder desde mi perspectiva. Primero, yo sé que los sentimientos están muy a flor de piel. Y tres veces están muy a flor de piel y yo no quería exponerme a eso. Dos, quería que el actor principal no sea empañado. El actor principal es el presidente electo que va a recibir la banda presidencial y dar el discurso de hacia dónde quieren rumbar el Perú. Ese Perú a donde todos, independientemente del color de nuestra piel o de nuestro origen de nacimiento, deberíamos empujar en la misma dirección. Por supuesto, señor. Entonces decidí, pero decidí ir a su invitación de acompañarlo con los dignatarios extranjeros. En Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno. Y fui a saludarlo. Lo vi. Y me pareció un gesto democrático muy bueno. Sin ningún problema. Ajá. Lo que yo no quería es que en las pantallas que a usted le encantan, tratar de... No. Tranquilo, pesadito. El dueño del circo en ese momento era el Perú y lo que iba a escuchar el Perú del presidente que recién se inauguraba. ¿Le satisfizo el mensaje de PPK? Sí, me sorprendió. ¿Le sorprendió? Me ha sorprendido. A todos nos ha sorprendido porque habló sin rencores, sin rabia. Habló como un estadista además, ¿no? Y habló de la visión, ¿no? Habló, sí. De cómo llegar a un país moderno. Yo comparto contigo. Me sorprendió. Habló de la necesidad de modernizar el país. Habló de una revolución social. Eso que está muy profundamente metido en mi corazón. Sí. Habló de el agua. Habló de la educación, que es mi pasión, mi obsesión. Yo... Yo... Me sorprendió el discurso. Lo escuché bien. Se lo dije personalmente. ¿Qué le dijo a PPK cuando se enteró de que le había ganado a Keiko Fujimori? Cuando lo llama para darle esa llamada de felicitación. ¿Qué le dice Pedro Pablo? ¿Cómo usted? ¿Cómo llama usted a Pedro Pablo? Pedro Pablo. ¿Qué le dijo Pedro Pablo? Te habla Alejandro. ¿Qué le dijo? Felicitaciones. El Perú espera muchísimo de ti. Tremenda frase. Cuenta conmigo. Le dijo, cuenta conmigo. Y si hubiera ganado... Keiko. Keiko, yo le hubiera dicho, lo felicito, el Perú lo espera y cuente conmigo. ¿Le hubiera dicho lo mismo? Claro. ¿Está seguro? Absolutamente. ¿PPK debe indultar a Alberto Fujimori? Esos temas yo no entro. Pero usted ha sido expresidente y le tengo que hacer esta pregunta. No, no, no. O sea, digamos, el factor Alberto Fujimori es un factor que sinceramente no se escapa de la política peruana. Yo no quisiera... No me gusta ponerme en los momentos difíciles de una persona. Yo no lo puse a la cárcel. La justicia yo la respeto. Respeto la independencia de los poderes. Llegó después de que yo concluí mi gobierno. Ok. Pero la pregunta es directa y sin anestesia. Si usted hoy día fuera presidente del Perú, ¿indultaría a Fujimori? Yo nunca me saltaría las normas de las instituciones. Primero, he aprendido recientemente de los abogados que el presidente tampoco tiene capacidad para indultar sobre temas de violación de lesa humanidad. Yo no sabía. Pero si el presidente Fujimori estaría en una situación difícil de su salud, y si yo fuera presidente, porque yo no quiero asumir la decisión del presidente Kuczynski, probablemente le diría que lo pase en su casa. Yo no tengo rencores. El futuro nos espera, Milagros. Y nos espera a todos. Ya pasó la marcha de los cuatro subios. No hay que olvidarse. Pero tampoco un pueblo que se queda atrapado en el pasado es un pueblo sin futuro. Un pueblo que se queda... Un pueblo que se queda en el odio no progresa, presidente. Eso lo ha dicho Pepeca en su mensaje. Los rencores dividen. Así es, lo ha dicho el presidente Kuczynski. Por supuesto. El Perú necesita hoy día más que nunca... Unión. Unión. Tengo que ir a una pausa, pero me va a perdonar el misil. Usted acaba de hablar de abogados. Le acaban de incautar su casa. ¿Sí? Sí. ¿No se ha enterado? Yo estoy viviendo en mi casa. No, la de Camacho. Pero la de Punta Sal la acaban de cerrar. Y le han dado diez días para que se lleven sus cositas. Este, te pido que... ¿Tomar agua? ¿O una galleta? ¿O nos vamos a la pausa? Se es bravo. Es que el presidente le acaban de decir... Yo soy respetuoso. ¿Va a sacar sus cosas? Yo soy... ¿Qué cosas? Le han dicho, diez días, las cerramos. Tiene diez días el presidente Toledo para sacar sus cosas. Perdóname, pero estás mal informada. Ah, entonces lo que nos está diciendo... Estás mal informada. El abogado ha dicho de que... No estoy tan mal informada. De hecho, hago mi tarea. No. El abogado ha dicho que se han cometido irregularidades. Claro, el 16 juzgado penal de Lima le acaba de otorgar a Alejandro Toledo diez días de plazo para retirar sus pertenencias de su casa de Punta Sal, tras interrumpirse la ejecución del procedimiento de incautación de sin mueble. Y, por supuesto, su abogado, el recurso de la defensa, su abogado, Luciano López, es su abogado, ¿no? Ha dicho que pedirá que la medida cautelar se ejecute sin afectación del uso y o posesión del inmueble, porque por tener bien dicho la característica de domicilio de la familia Toledo Carp, que es la misma figura que se aplicó con su casa Camacho. Sí, he hecho mi tarea. ¿Y entonces dónde dice que me van a sacar las cosas? No, esto es lo que él ha pedido. Este es un recurso de la defensa. Bueno, mire... Pero yo le tengo que preguntar a usted cómo ha tomado eso, cómo toma, que le estén incautando sus bienes. Yo soy respetuoso de las instituciones y tú habías quedado de que no íbamos a tocar ese tema. Yo no he quedado en que no vamos a tocar el corte, no vamos a tocar el corte, porque yo ya sé todo lo que lo he entrevistado varias veces. Pero solo tengo que preguntarle por los inmuebles, por los bienes. Mira, tú no te preocupes, tú no te preocupes, el agua está tranquila. Estoy tranquila. Yo soy respetuoso... Del Poder Judicial. De la Administración de Justicia en general. Ok. Me preocupa la pausa. Nos vamos a la pausa. Perfecto, estamos con el presidente Toledo, vamos a hacer...